¡Muy buenas bajos y bajeras! Vimos a un nuevo video de Carlos Tutti y Black Ops 4 Y en el día de hoy vamos a jugar con la señora Capuchina, con la Audi Raider A ver que tal se nos da, bueno a ver que tal se nos da no Porque ya tengo grabada la partida chavales Y se me quedó sin batería, o sea Sin espacio de almacenamiento la cámara Entonces vais a ver un gameplay 100 2.0 Pero tranquilos que yo Os lo voy a editar ahí para que sea goloso Para que lo podáis ver ahí, Top Pro Gaming Ya me entendéis chavales, pues en el día de hoy Pues eso, mi gente, vamos a echar aquí Un dólar por equipos probando a la señora Capuchina ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? No sé, comentadme ahí si os parece bien o si os parece mal Yo dicho esto Me despido hasta el final del video Que vendré a despedirme Y nos vamos a dólar por equipos Sí, sí, dólar por equipos chavales Allá vamos No, bro, estamos en silencio, vale Un saludo Vale, sorry, y sister para la próxima ¿Y sister? ¿Qué cojones es eso? Hacienda, hacienda, hacendadón Y a tomar por el culo el jarrón Esta partida la perdemos, eh Solo por romper el jarrón ¡Oh, baby! ¡Qué de pipo! Había más, había más, eh, había más Pero yo me escapo Como un pollo sin cabeza O una polla sin cabeza Hemos perdido el control Tima de la cabeza ya Let's go Por aquí Let's go Por aquí Esto es enemigo, ¿verdad? Sí Nos vienen por la espalda Se ha cambiado el resp Ahora No, no se ha cambiado el resp Ahora Vale, pues aquí estamos, chavales Outrider en la mano A sacarnos el arco A ver si consigamos hacer una cuástica Y una baja A ver, sumate Sumate Vale, bien En tu vida Fuera Ayudo a mi colega y muero No, no morir Vale, bien Genial, fantástico Fantastique Cuidado Con esta tipa Que te clava la bañoneta En el ojo En el ojo O en el orto Joder, tío Al, ala Madre mía Tú que no le llegaban las balas No me dio tiempo a escapar Qué mala suerte Volvió Vamos, vamos Cuidado Ojo Buenísima Cargando, cargando, cargando Cargando Joder, es jodido esto, eh A ver si me encuentro más peña, tío ¿Dónde están? Hey Wow Yeah Vámonos Una más No, tío Qué putada, colega Casi una cuafit, tío Ala Me mató Me mató ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? El moreno, tío El moreno Loco Casi me ha sacado una cuafit Vale, va bien Va bien, va bien Está bien Está bien Está bajo Eh Música mística ¿Qué coño le pasó a esta arma? No sabía que cambiaba de color, tío Es que nunca la jugué tampoco Voy a echarme por aquí el drone, eh ¿Me viene? Se fue, se fue Se fue o me hizo la trabada Que puede ser Bueno, 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 bueno ¡Mole! Me iba a cuchillar Me iba a cuchillar con la galloneta, eh Por ahí están todos los de mi equipo Así que nada Fuera ¿Vamos a hacer yo? Me lo he robado ¿Para qué coño me meteré ahí? ¿Cómo? ¿Pero cómo me tiemblo tanto la pantalla, colega? Me empezó a temblar la pantalla De una manera abismal, colega Veme por aquí Fuera, hala Llámame Aquaman Buena Por ahí tiene que venir Peña ¿Pero qué? ¿Qué haces ahí? ¡Colgado! ¡Uy! Esto es enemigo ¡Es un perro enemigo ese! ¡Es un enemigo! ¡No! ¡No me empano de nada, colega! ¡No me empano de nada! ¡Estoy apirolao! ¡Hostia! Un momento Un momento Un momento Un momento que esto puede ser heavy Un momento que esto puede ser heavy ¿Eh? Uno Y dos Y no me da tiempo a más ¡Uy! Por ahí ¡Venga! ¡Madre mía! Casi me saco una 4 y 37 No va mal Vamos allá Outrider en la mano Y vamos con la Fucking Titan Versión Tormenta de Arena Porque tiene una ventaja especial El Tormenta de Arena Y es que te da bonificación Por bajas Así que Imagínate como empiezo muriendo ¿Vale? Mira Un momento Un momento Un momento Un momento Y esa me mete un francazo Me cago un dios Chaval Dos ¡Fudo francos! ¡Qué trabé! Tienen algo especial Que me repelen la mira La apunto así Pero me la escupe La mira ¿Sabes? Venga Ahora Dos para aquí Venga Vámonos Voy a lanzar la cosa esta Más o menos por aquí ¡Oh no! La dejé fuera de los límites del mapa Tío Se va a ir a tomar por el culo Matar al franco Por favor Que los francos Están muy franquistas Últimamente ¡Uy! Pensé que ¡Uy! Me voy a dar MS ¡Ey! ¡Coño! Es que me cago en Satanás ¡Joder! Me cago atascado con cualquier payasada Loco Mira Sigue ahí Disparando con eso Tío No me la puedo creer ¿Cuánto dura eso? ¿Pero cuánto dura eso? ¿Cuántas balas tiene? Ahora, ahora, ahora Ahí voy yo ahora Uno Dos Tres Vamos por aquí Cuatro ¡Dios! ¡Lancé! ¡Una flecha! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Que no lo maté, colega! ¡Madre mía! ¡Qué puto pifostio me armé! ¡Menudo cristo me arméis, colega! Mentalmente Mentalmente Mi cabeza Tuvo Tuvo Un colapso Un colapso Que te cagas Vale ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Un amante! ¡Un amante! No sabe que tenía la mantis puesta Vale Aquí hay gente, aquí hay gente Es una guarrada ir con esto, tío Es una auténtica guarrada ir con esta arma, de verdad Es una guarrada Toma, cinco bajas con mantis Que nunca lo sé Enemigo a partir ¡Uh! ¡Casi me mata! Se acabo de morir 60 veces En dos segundos, colega ¡Corre hombre, corre! ¡Bien, está bien, perfecto! Se felicita la partida Debe hacer un grafite aquí De un pollo De un pollito, loco ¡Tómalo, niño! Y bueno, chavales Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si es así, por favor Dejarme un buen like Comentarme la caja de comentarios Por favor Que no come la caja de comentarios Tú me puedes comentar sin ningún problema Sin ningún tapujo Coméntame ahí Dime algo Dime que me gusta tu barba Oye, que sé decirme algo Hombre Que me gusta tener vuestro apoyo ahí en los comentarios Y dicho esto Me despido Seguidme en mis redes sociales Porque en Instagram suelo publicar bastantes cosas Y ya está, chavales Con esto yo, bizcocho Hasta mañana O pasado mañana O hasta dentro de un mes No lo sé Nos veremos en un video Por el canal Adiós No sé qué cojones Acaba de ser despedida Pero chavales Hasta aquí el video Nos vemos muy pronto Adiós Venid a por mí Venid Venid a daros de hostias conmigo Venid con la capuchina de frente Hijos de puta